Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. Es un placer estar en contacto con ustedes. Comenzó TVMás Noticias. No se salva ni el seminario. La delincuencia no da tregua. Y esta vez le tocó al seminario. En un completo informe de Alexis Trucido con la cámara de Renzo González. Realizando las instalaciones del seminario. Veremos paso a paso que fue lo que sucedió. Descarga eléctrica. Niño recibió un golpe de corriente cuando se acercó a una ventana. Del centro escolar que concurre. Aumentan los evacuados. Más precisamente en 25 de agosto. También comenzó el operativo retorno de algunas familias. Estaremos en contacto con Alexis Licio. Director de Desarrollo Social de la Intendencia de Florida. A esta hora el número es muy superior al que se manejaba. Con enojarnos no resolvemos nada. Esto lo dijo en conferencia de prensa Javier Miranda, candidato a la presidencia del Frente Amplio. Yo creo que es una expresión de democracia del Frente Amplio que hay que respaldar. El momento de la cotización de la moneda en TV Más Noticias. Y la cotización de la moneda es una presentación de Cambio Barsi. El dólar está cotizando a 29,85, 31,05. Dólar y Brow 30,15, 30,70. El euro 32,50, 35. El peso argentino 1,45, 2,45. Y el real 8,35, 9,95. Compra y venta respectivamente. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar. Se tiene que levantar. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy y los próximos días. Algo nuboso a nuboso. Heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. Se esperan, para hoy viernes, 4 de mínima, 17 de máxima. Para mañana sábado, 6 de mínima, 17 de máxima. Nuboso y cubierto. El próximo domingo, nuboso y cubierto. Probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas. Una mínima de 9, una máxima de 17. Y la tendencia para el próximo lunes, 11. 9 de mínima, 17 de máxima. Nuboso y cubierto, comprobable, precipitaciones. Cuando no tenga nadie cerca. Y el dolor no la deje pensar. Y si no están mis ojos para buscar respuestas. No lloras no lloras. Bueno, llegamos al final. Al final de otra semana también. Muy movida en cuanto a informaciones. El deseo para todos los padres que tengan un excelente día. A los que están en presencia y los que están en el corazón también. Y bueno, creo que el día del padre, como el día de la madre, como el día de todos los días que se han generado. Que es comercial y me parece muy bien. Pero creo que tiene que ser todos los días. No hay que perder un minuto del tiempo para decir cuánto se quiere a la otra persona. No hay que esperar un día. Esto es una opinión netamente personal. Así que, en este caso, le decimos feliz día. Nosotros nos estamos reencontrando, Dios mediante, el próximo lunes con más TV Más Noticias. Y les digo, como todos los días. No dejen de soñar cosas grandes. Que tengan un muy buen fin de semana. Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés.